Bueno vamos a grabar esta canción que se llama Lleva que es el Pirineo Aragonés de la Ronda de Voltaña El Pirineo Aragonés de la Ronda de Voltaña El Pirineo Aragonés de la Ronda El Pirineo Aragonés de la Ronda de Voltaña 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 El Pirineo Aragonés de la Ronda de Voltaña